Va a llegar el balón detenido, le va a dar Alexis Cossío. Somos Gol Perú, el canal del fútbol. Le va a pegar Cossío, ya está en el área Mondaraine. Y está corta, pero también está Zúcar, que ganó hace un ratito. En el segundo piso de la cancha lo busca Manucci. Aquí le va a pegar Alexis, el excienciano del Cusco. La va a poner arriba Cossío, va a llegar el centro al área de Cossío. Pelota arriba, cuidado, Gol Succar. Gol. Del Carlos Manucci, por arriba andaba el negocio. Vuelve a ganar en área rival. Ganó arriba Matías Succar, conecta de cabeza, palo y adentro. Y marca el primero, el primero, lo gana Manucci Gol. Apuesta total para ganar, hay que creer. Manucci 1, universitario de deporte 0. Y como diría un antiguo relator, Succar, Succar, Succar. Acababa de errar el cabezazo Succar. La había tenido hace unos instantes nada más. Pero su remate de cabeza fue desviadísimo. Ahora no, ahora fue más complicada. Fue arriba, el centro de izquierda, pelota parada. Y gana, el frentazo es espléndido. A un costado, abajo, pegadito al palo. Pega en el palo, inclusive. La estirada de Carvalho es imposible. Y es el primer gol del partido. En la foto se ve que no tiene una marca clara. No le quiero sacar el mérito a Succar. Pero como estaban distribuidas las marcas para ese balón detenido. Que el centro delantero rival aparece sin marca. La altura de punto penal es donde hace caer la pelota a Cocío. Buena pegada del zurdo. Otra actitud de Manucci en el segundo tiempo en ataque, se notaba. Ahora tenemos otro partido porque Raúl tiene que salir y va a dejar espacios. Aquí la tiene Calcaterra. El balón para Polo. Polo en el área. Polo abajo. Se jugó la vida. Matías Corta de la banda fuera lateral. Con la espalda bloqueó. En la barriga. Con la espalda. Calcaterra. Compañeros. Ahora voy abajo. Calcaterra.